Anxabía Historia presenta Los 10 mayores imperios de la historia de la humanidad Califato Abasi El Califato Abasi abarcó 6,9 millones de kilómetros cuadrados e incluía en sus dominios la actual península arábiga, Siria, Irak y parte de Túnez, Argelia, Libia, Egipto o Turquía. El imperio portugués se fue extendiendo por territorios de África, América, Asia y Oceanía, llegando a ocupar 10,4 millones de kilómetros cuadrados de superficie. El imperio francés se fue extendiendo por el norte, oeste y centro de África. En Asia la Indochina francesa, Saigón, Camboya, Laos, Pindan. También tuvo presencia en la India, en total 12,9 millones de kilómetros cuadrados. El Califato de los Omeya incorporaron en sus dominios el Cáucaso, el Magret o la península ibérica. La dinastía china Yuan, el imperio que llegó a alcanzar los 14 millones de kilómetros cuadrados. La dinastía china Qing alcanzó los 14,7 millones de kilómetros cuadrados. Ocupaba la actual China, Mongolia, Manchuria, zonas de la actual Rusia o Taiwán. El imperio español, entre los siglos XVI y XVII, fue el imperio más poderoso del mundo. Llegó a tener 20,4 millones de kilómetros cuadrados. Con posesiones en Europa, América, África y Asia, donde mantuvo las islas filipinas hasta 1898. El imperio ruso, con 22,8 millones de kilómetros cuadrados. El imperio británico, que incluía toda la actual Rusia, Alaska y parte de la antigua Persia o Manchuria. Además de las actuales Finlandia o Polonia. El imperio mongol. Ocupó China y Mongolia, parte de la actual Rusia, Turquía, Irán o Irak. Y parte de Europa oriental, con una superficie de 33 millones de kilómetros cuadrados. El imperio británico. Llegó a ser el más extenso de la historia de la humanidad. 33,7 millones de kilómetros cuadrados. Además del propio Reino Unido, la India, Australia, Canadá y buena parte de África. Suscríbete al canal y dale un like.